Realmente quiero agradecer muchísimo a toda la gente que apoyó desde sus casas, mandando mail, escribiendo y dando buena onda. Para mí es muy importante, es una noche que jamás me voy a olvidar. Quiero que sepan que era importantísimo para mí continuar toda esta nueva etapa animal. Y gracias a ustedes vamos a empezar este nuevo camino del hombre. Así que para que se escuche bien en todas partes del país, a todos los que están escuchando, esta canción la van a cantar ustedes, se llama El Nuevo Camino del Hombre. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Revolución Revolución Por nuestro elegir Peso y avanzar Nuestra libertad Se despierta un ciclo Viven y ames Se despierta un ciclo La expansiva El tiempo revolucional Nuestra convicción Revolucional Con los esfuerzos Un esfuerzo ... Revolución Bebó No te pierdas Revolución ¡Viva tu la presión! 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 ¡Quieres tenerlo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Desde que nos despedazas Y nos ganas Yo no estaría Y el campo curándose Y el campo curándose La casa matándose Y el campo curándose Sí, sí No quiero nada más Y el campo curándose 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Yo! ¡No te conté que te va más frío! Muchísimas gracias. Ok, un poco de agua, por favor, de verdad, loco, hace muchísimo calor. A ver, un agua, agua, para que escuchen que hace calor, de verdad. Ese, loco, por favor, un par de botellas, que las pueden traer aunque sea del baño, pero vendría bien. Ok, bueno, ok, vamos con una canción que es del poder latino, que se llama Milagro. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ir a la paz al ser! Buscando nuestro poder, buscando sostener Buscando nuestro poder, buscando sostener La raíz de mi fuerza Es la ruta de la unión Buscando nuestro poder, buscando sostener Buscando nuestro poder, buscando sostener La raíz de mi fuerza Milagros, la magia y la fuerza del querer Milagros, la magia y la fuerza del querer Milagros, la magia y la fuerza del querer Toda la verdad es un saber ¡Ya con nadie! ¡Los cumplemos! ¡Ya! ¡Wow! Bueno, ¿están listos para más o quieren final de la historia? Un fenómeno acá Bueno, ok Esta canción que vamos a hacer Es una canción dedicada solamente y exclusivamente Para la reputa policía que nos viene molestando todos los días en la calle a todos Sí, es para ellos Que me escuchen Que están por ahí, malditos Vamos a invitar a En esta canción A un montón de gente De todos los grupos que están acá presentes Que hay un montón César de los Cabezones Los chicos de El Moncho de Minoría Activa Que está por acá también A ver Vayan subiendo ellos Javier de Raíz Bueno Los Santos Inocentes A Santiago Que lo vi ahí Que es de Jesús Que ahora está con la banda nueva Que no es más Jesús Si querés venir a cantar Vení Santiago Estás invitado Solamente tenés que pasar por este lugar A Alejandro Nagui A Gustavo Olmedo Y bueno Y a todos los que quieran cantar así Están acá cerca Es una 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 Improvisación Porque Nagui Nagui hace mucho Que no ensayamos Porque estuvo de viaje Nagui ahora Se vendió Se vendió Así que bueno Vamos A gritar bien fuerte esto Bueno ¿Estamos listos o no? Si Bueno Entonces todos Hacemos Un fuck you A la puta policía Que está por la calle Siempre molestándolos a todos Esa es Bueno Ok A la cuenta de cuatro Vamos con todo Tengo mis camisa negra Mis cuatro telos En esta montaña Nuestro Hace mucho tiempo Hay una boca de la espina La nube está parada Mirabas los sentidos Bajo policía ¡Ch候bestos o no! B完了 Bottle 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lupieri, subí el bajo, hijo de puta Vamos a hacer una canción lenta Una canción para tranquilizar los ánimos Por favor, dame más monitor Te lo pido por Boca, que salió campeón, Hernán Vamos a hacer Aura Ciego a su reflejo Viendo en el pecho Con evolución que quiere Cada vez que me levanto Oh, mi amor, mi amor Viendo en el pecho Viendo en el pecho Lleva en su canso Y la charla para liberar Mi amor Saberé su recuerdo Y al día, al país, te ve el sol Ven, las llores, cuando se que te tengo De nada, que te ve el sol Busco en el mundo, estrellas, calmechas Viva con me, di via, tu smutillas en el cielo, sobre el cielo, la luz de nuestro rastrojo canto, canto en el suelo. Viva con me, di via, tu smutillas en el cielo, sobre 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 el cielo ¡Gracias! Ok, ok Esta canción, subime por favor Ok, ya fue Esta canción que acabo de hacer Se la quiero dedicar a una persona que se fue hace muy poco de mi vida Una persona que quería muchísimo Que era mi abuela que acaba de fallecer hace un par de días Así que dedicado para él y para mis viejos Que me fueron pilares en todo este nuevo emprendimiento Muchísimas, muchísimas gracias Quiero que sepan que para mí es un gran recuerdo Y voy a querer toda la vida bien adentro del corazón De una persona como Marcelo Corbalán Que fue y será uno de mis grandes amigos de toda la vida Por supuesto que sí Ok Ahora sí Esta canción dedicada para todas las comunidades indígenas de Latinoamérica Especialmente para las argentinas La llama Solo por ser indios La llama Solo por ser indios La llama Solo por ser indios Lo que yo creo que sea Solo por ser indios Solo por ser indios Solo por ser indios ¡Gracias! 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 Una más, sí o no? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a hacer una... Esta canción es Justamente una canción que se llama Los que marcan El camino es una buena oportunidad Nos vemos muy pronto chicos Realmente ha sido un gran placer Volver a verlos Es uno de los días más felices de mi vida Muchísimas gracias por estar acá Muchísimas gracias Le quiero agradecer a dos personas que hicieron posible Hoy en día Tres personas, Alejandro Taranto, Willy Son dos personas que quiero mucho Y las dos personas que hoy en día mantienen vivo El espíritu de este animal 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 El espíritu de este animal